En este vídeo vamos a ver un concepto muy importante, es el de los Arrays o Arreglos, yo voy a llamarlos Arrays, te explico lo que es un Array, ya hemos visto que para guardar información en variables tenemos que declararlas ¿no? y poner de qué tipo es y cómo se va a llamar, pero imagina que por ejemplo tú quieres guardar muchos datos que tienen que ver todo con lo mismo, vamos a poner un ejemplo, imagina que estás haciendo una aplicación para un tren y tú quieres saber cuántos pasajeros van ocupando cada uno de los vagones de ese tren, entonces ¿qué harías? dirías int vagón 1 y dirías cuántos van ahí dentro, luego después dirías int vagón 2 y dirías cuánto van en el vagón 2 y así sucesivamente con todos los vagones, bueno hasta ahora con lo que sabemos de este curso esa es la opción que tenemos, sin embargo para eso están los Arrays, un Array es un conjunto de datos que van todos asociados con el mismo nombre, pero que en ese dato, en ese conjunto tú dices cuántas variables es como si quisieras combinar ahí dentro, es decir si por ejemplo tú sabes que el vagón tiene, que el tren tiene 5 vagones, tú puedes crear un Array de números enteros con 5, con 5 casillas para tú ahí dentro de cada una guardar los valores como si tuvieras 5 variables en una sola, eso es un Array, una combinación, entonces ¿cómo se hace eso? bueno pues haríamos lo siguiente pondríamos int vagones y aquí tendríamos que abrir y cerrar corchetes para indicar que esto que vamos a hacer es un Array que es una combinación y después decimos igual new int y aquí dentro de los corchetes decimos cuántas casillas va a tener nuestro Array, por ejemplo decimos que tiene 5, esta es la estructura para declarar un Array, ponemos que es lo que vamos a guardar dentro, cómo se va a llamar con corchetes, después decimos igual new int porque es enteros, si fuera string pues sería string, es el tipo de dato y luego aquí cuántos vamos a guardar, de esta forma ya tenemos 5 variables con el mismo nombre, todas se llaman vagones, entonces ahora la pregunta es cómo accedemos a cada una de las 5, cómo decimos a cuál de ellas queremos dar el dato, si todas se llaman igual, pues usando este numerito que es el índice o la posición que cada una de ellas tiene y te explico, lo que acabamos de crear es como si dijéramos lo siguiente, hemos creado, voy a poner así con un comentario, cada más que yo escriba es como si fuera una variable, 1, 2, 3, 4, 5, aquí tengo yo las 5 variables, esto sería cada una de las casillas de los vagones que hemos creado, cómo las nombra Java, bueno pues las nombra de la siguiente forma, a la primera la nombra con un 0, a la siguiente con un 1, a la siguiente con un 2, después un 3 y por último un 4, es cierto que hay 5, son 5, pero comienza a nombrarlas desde el 0, de forma que si yo aquí quiero decir cuántos pasajeros hay en el vagón número 1, diríamos así, vagones que es el nombre, después pongo los corchetes y digo en qué posición quiero guardar la información, si por ejemplo quiero guardar la información 0, y después digo cuánto hay dentro, por ejemplo en este vagón vamos a decir que hay 23 pasajeros, pues ahí está, vagones igual a 23 pasajeros, vagones en la posición 0, si queremos rellenar el resto de vagones, solamente tenemos que decir cuántos hay en cada una de las posiciones del array, cambiando el índice, el índice es este numerito de aquí que me indica en cuál de ellas estoy accediendo, así que en el vagón número 2, que el vagón número 2 sería el índice número 1, digamos que por ejemplo hay 15 pasajeros, en el vagón número 3, que es el índice número 2, por ejemplo 56, en el vagón número 4, un pasajero está solo, y en el vagón número 5, pues si van 21, como es lógico aquí no podemos dar números decimales, porque no hay pasajeros decimales, por eso hemos dicho enteros, ¿ves? así que ahí ya tengo todos los vagones, ahora si quiero mostrar cuánto hay en uno de ellos, puedo hacer lo siguiente, pongo aquí, System.out.printLine, y aquí digo, vagones en la posición 2, por ejemplo, y pongo así, tantos pasajeros en el vagón 3, y ahora aquí cuando yo compilo, me dice 56 pasajeros en el vagón 3, porque yo aquí he dicho que me saque la información que hay en el índice número 2, que el índice número 2 es el 1, 2, tercer vagón, ¿ves? así yo aquí ya puedo acceder a cada uno de los valores del array, ¿viste? y no hay que declarar 5 variables, o si el vagón tuviera 8 vagones, si el tren tuviera 8 vagones, 8 variables, no, solamente con una misma, que se llamen todas igual, pero con el índice, bien, pues este concepto de los arrays es fundamental en Java, tiene mucha potencia, así que es importante que si lo domines bien. En el siguiente vídeo vamos a dar un paso más.